No, lo trajeron porque nos están trayendo el chocolatico con cacao. El picheo bajito, el disparo a segunda abierto. Pierde la pelota, el intermediista va para tercera. Simon y está llegando. Votó la bola, que bueno, viene para la goma Simon y va a notar. Un descuido total aquí de la defensa de los gigantes. Y los toros, ya lo decía Febles bien temprano, conversé con él, me decía, nosotros vamos a correr más. Y tú quieres verlo a todos, hoy está en la alineación Ronald Guzmán. Batazo de línea, unos pasos atrás. Uy, qué mal film dio. Se le fue la bola, va a notar el hombre de segunda. Ahí va para segunda el bateador. El disparo, Seif en segunda. Aquí lució bastante mal Don, buscando esa pelota. Y podía haber doble para Francisco Peña. No, 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 aquí no. Ahí no hay nada. Hubo doble error en la jugada de Simon. Error en tiro a segunda. Exacto. Y entonces luego error otra vez. Viene para la goma la del empate, viene con todo Peña y va a notar. Aquí hay sencillo remolcador de Guzmán, Hitman Reservas, el banco oficial de la liga de béisbol de todos los dominicanos. Se están alternando. Suave el batazo, la tomó Guzmán y han atrapado a la antigua. Va para tercera. ¡Ay! Votó la bola. Votó la pelota aquí. Va a llegar hasta la segunda, Guzmán, y va a notar la antigua. Lo tenían atrapado aquí. Y le toca tercera. Y entonces por el lugar donde cayó la pelota, el corredor va a llegar hasta la antesala. Así que... Moisés Fabián en Nueva York seguramente se va a meter. Fabián está sacando un batazo profundo que va buscando atrás. El patrullero izquierdo sigue atrás, se metió en la pista ante seguridad. ¡Ah! ¡Perdí la conexión con ella! Tan lejos que ya no la veo, jorrón enorme. Adentro el picheo, cuatro malas para Liberato y el empate. Arrancó para segunda el disparo y se la robó. Así que robo de base aquí para Liberato. Mientras tanto, el segundo strike para Pablo Reyes. No te ponches, Pablo. En segunda está Liberato. El picheo, foul de Reyes. Y aparentemente hubo interferencia del receptor Kirchner. Así que se va a envasar aquí Pablo Reyes. Listo otra vez. Arrancaron los corredores el picheo. ¡Ay! Strike cantado el segundo. Bueno, ni siquiera tiro hubo. Esto es peligroso. Listo de nuevo. Batazo del antiguo elevado que busca atrás el patrullero central y atrapa la pelota. Se va a empatar el juego aquí, mis amigos. Seis por seis empatan el juego. Los toros se movió hasta la tercera. El hombre de la segunda y esa es la pelota, mis amigos. Uno y dos. Preparado Doval. Batazo suave de Francisco. La pelota de Hit. Hit van reservas. El banco oficial de la liga de béisbol. De todos los dominicanos y los toros toman el control del juego.